Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, Angélica, ¿cómo estás? Bien, acá en el micro de Aten Capital nuevamente. Bien. Bueno, haciendo un balance de lo que fue esta jornada exitosa, ¿no? Sí, sí, sí. Una respuesta contundente. Ayer hubo jornadas unificadas en toda la provincia. Por supuesto, se debatieron todos los problemas de los docentes y las comunidades educativas. Y en Neuquén Capital particularmente convocamos a una jornada unificada. Una jornada unificada que tenía varios planteos en las cuestiones edilicias. Una respuesta hacia la violencia porque hemos sufrido situaciones de violencia graves en las escuelas. Que nosotros responsabilizamos al gobierno porque es el producto de la campaña que hace contra los docentes que algunas personas actúen, digamos, hasta físicamente contra los docentes. La situación de las dispensas, que es gravísimo. Y la reforma educativa como un eje que atraviesa todos los niveles y que debatieron las comisiones, ¿no? En nivel inicial, primario, medio, terciario. Lo más importante de esta jornada es que a pesar de las amenazas, más que del gobierno, lamentablemente lo tenemos que hacer de la Comisión Directiva Provincial, que no está impulsando lugares colectivos de lucha. La respuesta fue que la base asistió a la jornada que convocó hasta el Capital. Lo hicimos en el Consejo Provincial de Educación, se pueden ver las fotos, los videos que hacemos ahí. Realmente las compañeras estaban contentas. Agradecían que hayamos convocado, que desde el Capital, desde la seccional, digamos, prioricemos los debates colectivos y que demos una respuesta de conjunto a esos problemas. Es que no digamos, bueno, tal escuela tiene un problema de edilicio, lo resuelve tal escuela, o tal escuela tiene un problema de violencia, lo resuelve tal escuela, sino que de conjunto lo acorde. Y además, un rechazo contundente también a estos cargos que crearon ahora, que los vamos a aceptar porque son cargos para las escuelas, pero no son la dupla que nosotros estamos planteando. Han creado cargos que le ponen el nombre de dupla, pero vienen con la forma de la reforma educativa para primaria, y eso atravesó también las condiciones. Están mediciando como 10, ¿no? Sí, para cubrir las suplencias. Así que es la forma en la que quieren implementar la reforma en primaria. Y otra cuestión que estuvo presente fue el juicio de la causa Fuente Alba II. En estos días se está desarrollando el juicio, es muy importante que se esté juzgando a la cúpula policial, pero estamos exigiendo un paro para el día de la sentencia. Estamos en estos días, digamos, se resolvería cuando sería, tiene que haber un paro nacional. ¿Te acuerdas que cuando mataron a Carlos recién, el 9 de abril hubo un paro? Sí, pasó mucho. Exactamente. Y bueno, y hoy está pasando lo mismo con otras luchas provinciales, exigimos que para el día de la sentencia haya un paro nacional de la Cetera, porque por eso decimos sobre la lucha a traer a justicia, y no olvidamos, no perdonamos, no queremos que eso hoy se haga al viejito Zenil como los genocidas. Queremos que también sea juzgado porque es el principal responsable. Así que esto es el micro de Aten Capital hoy, por hoy, Daniel. Bueno, muchas gracias. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.